Un sinfín de bendiciones llegarán para el que vea este video. Jesús, presento mi reverencia y reconozco el milagroso poder de Dios sobre la tierra, sobre los que habitamos en ella. Creo con intensa fe que el Señor me ama, me cuida y me favorece. Agradezco y pido perdón. Amado Jesús, Tú que observas mis luchas diarias, sabes de mis anhelos y cuánto deseo cumplir mis metas, no dejes que la desesperación tome el control de mi vida. Que mi mente continúe lúcida y atenta para aprovechar el momento y la oportunidad justa. Hoy estoy fuerte de fe y de corazón porque siempre ha aparecido mi Dios. Me ha dado paz, calma, perseverancia y fuerza. Me ha dado lo que necesito, me ha dado pruebas y alegrías. Tú, Padre, has llenado cada instante de mi vida, ganándote no solo mi entera confianza, sino todo mi amor, y hoy te amo como a nadie en el mundo. Las palabras de agradecimiento ya no alcanzan. Las demostraciones de fidelidad quedan cortas. Te debo tanto. Pensar que a veces fallo, te ofendo, pero Tú sigues dándolo todo por mí. Sigue velando por mi alma, mi cuerpo, por los que me rodean, por mi hogar, mis posesiones y mi trabajo. Sigue presente y nunca, pero nunca me abandones, porque sin Ti nada soy. Ahora, mirando al cielo y con mucha ilusión, te pido que cumplas este deseo que ha quedado pendiente. Es tiempo de tu petición. Si la escribes en los comentarios, tu pedido será más eficaz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra está llena de tu gloria y yo quiero vivir en tu gracia. Perdón, Señor, por no siempre obrar como Tú lo quisieras. Corrígeme, guíame y no dejes que me desvíe de Tu voluntad perfecta. Toma mi cuerpo y mi alma. Acepto todo lo que Tú quieras darme y acepto todo lo que Tú quieras quitarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y comparte con tus seres queridos. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado Gracias por ver el video.